Esta nota me parece sumamente relevante y quería ayudarla. ¿Se acuerdan ustedes este análisis que después de que se inaugura Dos Bocas, habría estado aquí en la ciudad de Villahermosa, Artur Jalife, el doctor Jalife? Y habría declarado, pues más o menos haciendo números y sacando datos, que la refinería de Deer Park, pues prácticamente se habría pagado en los primeros meses de que se habría adquirido. Recordemos, se pagó en el mes de enero, se anunció la compra en el mes de octubre, noviembre. Pues para tres, cuatro meses después, el primer trimestre, primer semestre de este 2022, ya se habría liquidado la totalidad de Deer Park. Sobre esto, el presidente López Obrador en la gira que tuvo el fin de semana, anunció que, bueno, que está arrepentido de comprar una refinería. Pero bueno, no porque sea un mal negocio, sino está arrepentido de haber comprado una. Debió haber comprado tres. El presidente López Obrador aseguró que se arrepintió de haber comprado solo una refinería. Señaló que le faltó atrevimiento. En una reunión con las autoridades de la Sierra de Sonora y Chihuahua, AMLO sostuvo que tras ver los resultados alcanzados por la refinería de Deer Park en Texas, hubiese preferido comprar de tres a cinco refinerías en lugar de una sola. Como que nos faltó un poco más de atrevimiento, porque no era para comprar una, sino para comprar una a cinco. Asumió que en seis meses se pagó la refinería de Deer Park. AMLO insistió en que en el 2023 México será autosuficiente en producción de gasolinas y diésel, por lo que ya no tendrá que comprarlas en el extranjero. Compramos una en Texas en 600 millones de dólares y en seis meses, como aumentó el precio de la gasolina en el mundo, ya se pagó. El año que viene ya no vamos a comprar gasolinas ni diésel en el extranjero. Vamos a ser autosuficientes. Además, destacó que las cinco refinerías que funcionan en México, aunadas la refinería Olmeca de Dos Bocas, se encuentran produciendo el doble de las gasolinas que al inicio de su gobierno. AMLO subrayó su objetivo de convertir a México en el país más desarrollado en temas de petroquímica, tal como lo fue hace más de 40 años. De esta manera, el presidente mencionó, se comenzará con producciones en refinerías que no estaban en operación desde hace décadas. Esto con el fin de dejar de comprar productos en el extranjero. Vamos a escuchar este momento donde el presidente anuncia que hubiera comprado cinco refinerías. Y dijimos, vamos a comprar una. Tuvimos suerte, pero como que nos faltó un poco más de atrevimiento porque era no para comprar una, sino para comprar unas tres o unas cinco. Les voy a decir por qué. Porque compramos una en Texas en 600 millones de dólares y en seis meses, como aumentó el precio de la gasolina en el mundo, en seis meses ya se pagó. Entonces, ya tenemos esa otra refinería que también tiene capacidad para 340 mil barriles y ya el año que viene ya no vamos a comprar gasolinas ni diésel en el extranjero. Vamos a ser autosuficientes. Y esto garantiza que no aumente el precio de las gasolinas. Desde que llegamos, un hecho importante que no se veía en años, la gasolina en México es más barata que en Estados Unidos y que en Europa por la política que hemos llevado a cabo, de producir en nuestro país lo que consumimos. Bueno, pues ahí está lo dicho por el presidente López Obrador. Ya para finalizar, vamos a ver algunos números. El valor de las exportaciones de México aumenta un 59% en el primer trimestre. Estoy hablando de Pemex. Petróleos mexicanos ha visto mejores resultados en materia de exportación de productos energéticos derivados del incremento en los precios del petróleo a nivel internacional. Esto demuestra las cifras oficiales y confirman analistas del sector. De acuerdo con la empresa, el valor total de sus exportaciones, como el petróleo, petrolíferos, gas, alcanzó el primer semestre del año un monto de 19.650 millones de dólares. Aumentó un aumento de 59% comparado con los 12.332 millones obtenidos el año pasado. Solo en junio, el valor de las exportaciones de los productos se colocó en un monto de 3.781 millones de dólares, lo que representó un aumento de 53.6% comparado con el mismo mes del año pasado. Debido a los precios del petróleo, el gobierno anunció hace unos meses que cambiaría la estrategia de Pemex y pasaría de producir a exportar con el objetivo de obtener mayores ingresos por el precio del petróleo. Entonces cambió la estrategia, se eliminó la carga del petróleo a las seis refinerías para la producción y se decidió enfocar la exportación, precisó Arturo Carranza, analista del sector energético. Representa más ingresos para el país y el hecho se puede ver reflejado en los ingresos del país según la Secretaría de Hacienda. El cierre del primer semestre, las entradas de los petroleros de petroleras obtenidas por medio de Pemex ascendieron a 355 mil millones de pesos, un incremento del 25% sobre el año pasado. Solo durante el sexto mes, confirma Hacienda, los ingresos se obtuvieron, fueron de 55 mil 11 millones de pesos. El precio promedio de la exportación el sexto mes del año según Pemex fue de 108.86 dólares por barril y en promedio en lo que va del año es de 97.81 dólares. Pues bueno, en medio de esta crisis mundial que se vive en materia de combustible y energéticos, pues esto le está rindiendo frutos de verdad a petróleos mexicanos y sobre todo a Hacienda, al país en general. La derrama económica por los excedentes petroleros es brutal. Amigos.